Tercera de la tarde, va a haber partida, se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Nazgul y el favorito preferido toma la delantera. Cuerpo y medio ventaja, en el segundo lugar viene Villarosa. En el tercer puesto por fuera Texano, por dentro Galán a cuatro cuerpos. Enseguida Sorba corre a seis largos. En el último lugar Nazgul van tomando los últimos 650 de carrera. En la punta preferido con dos cuerdos de ventaja. Villarosa viene en el segundo lugar, tercero por fuera Texano. Queda cinco el puntero, enseguida Galán a ocho largos. Nazgul y abriéndose Sorba en el último puesto. Van a girar la última curva, preferido adelante con dos cuerdos de ventaja. Villarosa viene en el segundo lugar por fuera, en el tercer puesto Texano. En el cuarto lugar por dentro Galán, faltan para la meta 250, preferido. Con seis, siete cuerdos de ventaja, Galán va por el segundo lugar. Tercera Villarosa, último 120 de carrera, preferido solo. Más de diez cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Galán, preferido cómodamente. Sale de perdedores. En el segundo lugar para Galán, tercer puesto Villarosa. Enseguida la marcha Texano, Nazgul, Sorba con problemas y así llegaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Gracias!